Vamos a ver si, en 3, 2, 1, va, ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, soy Robert Granrenso Y continuamos con el unboxing de los Power Rangers, sí, estamos realizando este espectacular unboxing Rápidamente porque acá la gente es pilas full activada, no quiere tanta introducción Ya realicé el unboxing de este primer sobre, ayer realicé el unboxing de este sobrecito de este modelo Y hoy vamos a continuar con este modelo de sobre del Blue Ranger y del White Ranger a continuación Granrenso, ¿Cuándo salió esta belleza? Esta colección salió recién esta semana de mayo, el 15 Y es un producto 100% licenciado, acá tenemos todos los mini posters, que son 9 Así que te menciono esto para que ya tengas la tarea completamente lista Son 9 mini posters, tenemos el modelo del Red Ranger, así te lo voy a pasar rápidamente para que te puedas actualizar Y sepas cuáles son esos modelitos, el modelo del Blue Ranger, el modelo de Trini por aquí También tenemos rápidamente, vamos a ver cuál es el siguiente modelo Número 4, encontramos el modelo del Black Ranger Por acá encontramos el modelo de la Pink Ranger, Granrenso, ¿Este es de los Power Rangers del 90, algo así? Sí, te vas a desmayar cuando tengas la colección en tus manos El Green Ranger número 6, el espectacular White Ranger número 7, el número 8, el mini poster del Megazor Y por acá tenemos el mini poster de Goldar Completamente originales los mini posters con la licencia de Hasbro Sí, acá está la licencia de Hasbro para que los mercachifles puedan ver que es un producto 100% original Y no lo olvides, por favor, que ese es un producto 100% licenciado con la empresa Berlín Así que si quieres tener este maravilloso y espectacular material Solamente ve a la plataforma de Berlín para que puedas tú obtener esta belleza Por aquí tenemos, a ver, por acá tenemos el álbum Tapadura Yo tengo la numeración 9, si son mil ejemplares y tengo el número 9 Dice por acá, ¿cuánto está el precio del paquetón? Miguel, tienes que ir a la página de Berlín porque yo la adquirí en preventa Vea su plataforma de Berlín, búscalos en Facebook Acá está su cajita, acá te voy a mostrar las plataformas digitales de Berlín Mira acá está, tiene TikTok, Editorial Berlín Tiene Facebook, Editorial Berlín Tiene YouTube, Editorial Berlín E Instagram, Editorial Berlín Búscalos así en cualquiera de esas cuatro plataformas Para que te puedan informar del precio de esta belleza Así que cómprale directamente a ellos para evitar que te puedan piratear tu álbum Un gran rezo que también están pirateando algunos originales Por supuesto, el Perú El Perú no se duerme y los mercachifles tampoco Ya está, acá tenemos la versión tapadura muy hermosa por cierto Acá están las, los, el, bueno, la numeración Tengo el número 9 y el número 1000 Y ya te presenté esto, el afiche El afiche gran rezo Si ves este maravilloso póster Pero yo en serio, no parece un afiche chuchubelo Aparece un póster súper épico Acá te indica el precio de dar un tapa blanda Por acá te indica el valor de lo que es el sobrecito Para que ustedes puedan también coleccionarlo Perfecto Y ahora sí, sin más preámbulos Empezamos con el unboxing Empezamos con el unboxing de ese sobre Mejor vamos con todo ya Vamos con todo chicos Vamos con todo porque De veras, no sé si se ven al cambiatón Por ahí, yo quiero tener ya todo listo Preparado para ya poder Tener la colección y hacerlos fabulosos Y espectaculares intercambios Tengan cuidado con los piratas, claro que sí Hola Alejandro, ¿cómo estamos? Empezamos rápidamente chicos Con el unboxing, el unboxing, el unboxing, el unboxing De lo que es Power Rangers Los dos modelos de sobre que me falta de esta cajita Recuerden que Hoy finalizo con esta cajita Para que se enteren cuántas figuras me tocaron Y todo lo demás Voy a hacer un TikTok especial O en este directo también lo voy a presentar Para que sepan cuántas tarjetas tengo Y cuántas especiales me tocaron en esta cajita Y si completé o no las troqueladas Perfecto Vamos a abrir el siguiente sobre Vamos a hacer una apertura de 3 en 3 Para que sea más rápido y dinámica la presentación Y si eres nuevo por acá por TikTok Te invito a que te suscribas Clic en la parte superior Me encuentras como Arroba el gran Renzo No lo olvides por favor Con el mejor contenido geek No lo olvides por favor Vamos con el siguiente sobre Si ya compraron este material Por favor guarden las redes pedidas Para poder hacer intercambios Perfecto Uy no, me vino una figura espectacular Chuchuelo Bien ahí, bien ahí Ya está Perfecto Vamos ahora A develar Lo que son Las figuras que me tocaron En estos sobres Tenemos acá el número 28 La tarjeta Correcto Del Black Ranger Muy bien Su transformación Por acá tenemos La número 163 Espera, espera Esto va aquí, aquí Esto va acá Acá Ya está, ahí se ve ¿No? Ya, ahí está Y ahí lo tenemos Listo Número 9 Por acá una figura especial Del Red Ranger Lo colocamos aquí Número T8 Recuerda que las troqueladas Es un factura un poco difícil Pero no imposible En esta colección Acá tenemos la troquelada La número 45 Una figura básica De Body School Acá tenemos la número 82 ¡Ajá! Esta figura me encanta El rompecabezas Del logo de los Power Rangers Una cosa espectacular Vamos con la tarjeta rápidamente La número 50 ¿Y cuánto? 50 La número 50 Aquí está Perfecto Del Megasword Número 17 Por aquí tenemos A la espectacular Yellow Ranger La número 26 Ajá La especial del Black Ranger Eso lo colocamos aquí Número A Las troqueladas Las T11 Y la T12 Por aquí está Ajá Perfecto Lo del Green Ranger Lo colocamos acá Número 93 Muy bien ¡Wow! Cuando es el llamado De los Megaswords ¡Ajá! Perfecto Seguimos por aquí El número 49 Tenemos la especial Este es el rompecabezas Del Megasword Número 127 Por aquí tenemos El espectacular Figura básica Especial de Billy ¡Ajá! Genial, 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 genial Número 76 Por acá la rompecabezas Número 30 ¿Y cuánto? 30 La básica de Kimberly Acá está la básica Y te la estoy mostrando Por acá tenemos La número La T3 y la T4 Las troqueladas Aquí está Perfecto La número 116 Un rompecabezas Espectacular Hola, ¿eres de la radio? No, de ninguna radio Y la número 16 Por acá Tenemos al espectacular Red Ranger ¿No? La gente piensa que trabajo en radio No sé por qué Seguramente Tendré esa voz Espectacular No, de ritmo romántica Tu radio De baladas No sé No sé, no sé, no sé No me la creo No me la creo Pero bueno Se hace lo que se puede Por acá por TikTok Seguimos abriendo Este modelito de sobre Así que atentos Porque vamos a continuar Con esta apertura Y ya termino Con la primera cajita Termino con la primera cajita Para que tú sepas Cuántas Si he podido completar mi set O me faltan algunas figuritas El truquito Ya sabes por abajo Nada más Sabes el sobrecito Para que no se maltrate Y si eres nuevo por acá Por TikTok o YouTube También te invito A que te suscribas En ambas plataformas La gente de YouTube También les mando Un fuerte abrazo Soy arroba El gran rezo Y acá en TikTok Me encuentran con ese nombre También arroba El gran rezo Perfecto Así que ya lo saben Por favor Vamos ahora a develar El contenido de las figuritas Vamos a ordenar esto Porque Esto un poco Las figuras especiales Están envolteadas Si Vamos a ver esto de aquí Vamos a ordenar rápidamente Porque es una apertura extrema Una apertura extrema Para ustedes Ay Me tocó una tarjeta genial Chuchuelo Vamos ahora A ver A ver A ver Vamos a ordenar esto por aquí No quiero desorden Quiero el orden Porque esto prioriza mucho Nuestro orden Ya está Listo Continuamos ahora por aquí Tenemos la 130 Otra figura especial Recuerden que en cada sobre Si En cada sobrecito Te viene una figura especial Obligatoriamente Tenga mucho cuidado Con los mercachifres Que se quieren aprovechar Y sacarte las especiales Número 97 Por aquí Tenemos al Red Ranger Lo máximo La figura básica La número T21 Una troquelada Perfecto La número 94 Por acá Una figura Que locazo Esto es arte Esto es arte No hay más que hacer Que es arte Perfecto La número 134 Por aquí Una figura básica Y es la tarjeta De Jason Lee Scott Y tenemos al espectacular Red Ranger Lo máximo Número 146 Por aquí Tenemos a Tommy La número 123 Otra figura básica La número 19 La figura de Trini La número 153 Una figura especial La número 136 El casco del Red Ranger Por acá La tarjeta Número 15 Y tenemos a Everyone can be Ranger Todos pueden ser Rangers Así que tú No te quedes Y ten esta hermosa colección Lo máximo Esa tarjetita Chévere 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 La número 74 Por acá El Green Y el Red Ranger En acción Número 150 Rapidísimo Por acá Tenemos otra figura básica La número 20 Una patada voladora De Trini Por acá La número 114 Tenemos un rompecabezas De los Rangers El número La tarjeta Número 2 De Billy Que perfecta tarjeta Por Dios Me encanta El color azul Chuchubelo Me encanta El color azul Es lo máximo La figura básica Número 55 Enemigo También de la primera saga Número 3 Por acá Un rompecabezas Espectacular Con todos los Rangers Número 148 Tenemos por aquí A Goldar Número 39 Perfecto Lo máximo El cuerpo completo Del White Ranger Gracias J. Álvarez Por la suscripción Acá en TikTok Y si estás viendo El video en YouTube ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Arroba El Gran Rezo Es una colección peruana Para toda la maravillosa Gente de YouTube También me presento Y es un producto Licenciado de los Power Rangers Información Gran Rezo Ve a esta página www.editreverling.com Porque es una empresa peruana Que saca colecciones Espectaculares Y acá tenemos la prueba Con el Green Ranger Número 33 Por acá Otra vez al Green Ranger Lo máximo La tarjeta Con este logo Espectacular De los Power Rangers La número 38 Y tenemos por acá It's Morphing Time Morphosis amigos Nos dice la empresa Berlín Número 97 Por acá Espectacular la figura Número 21 Por aquí También una figura básica Número 60 Por acá Un enemigo también De la primera saga Número 29 Por aquí Una figura especial Número 71 Ajá Una figura especial también Y por acá tenemos La tarjeta número 42 Con el logo Deshaciéndose de los Mighty Morphin Power Rangers Y aquí están Los Rangers En esta espectacular Tarjeta Perfecto Ahora sí Continuamos con El último modelo de sobre Sí, rápidamente chicos Porque No sé Ya tengo que hacer Los intercambios De esta belleza de colección Así que Vamos con todo Y vamos a hacer La última apertura De esta primera cajita Que tengo para ustedes Y no se olviden Que al final Les voy a hacer un resumen De cuántas figuras Me faltan Para completar la colección Será Que puedo armar Esta colección Con una caja Será que tengo Todas las troqueladas Todas las tarjetas Todas las figuras básicas Todas las especiales Será eso Vamos a develar Vamos a develar Esta información Quizás no hoy Porque va a estar Muy entreverado Esto Tengo que armarlo Y ya mañana Me comprometo A presentarles Cuánto he logrado Con este maravilloso Algo Porque estamos ahorita Vivo y en directo Y hacer ese conteo Me va a tomar tiempo Así que mañana Viernes Voy a hacer un TikTok Especial Un video también Para toda la maravillosa Gente de YouTube Informándoles Si he llegado A completar Esta belleza Este maravilloso material 100% licenciado Con una cajita Y si no es el caso También les voy a indicar Cuántas me faltan Y cuál fue el ratio De figuras Que me tocó En esta colección Estamos finalizando Este unboxing Gracias a toda la gente Que deja su like Gracias Fer Sky Por ese like Gracias Muchas gracias amigo Y si eres nuevo Por acá por TikTok Los invito a que se suscriban Y si tu papá O de repente Tú eres fanático De los Power Rangers Ve a cualquier kiosco De repente Ya está La colección Disponible En kioscos Para que te lleves Este hermoso material De los Power Rangers Un producto 100% licenciado Por parte de la empresa Editorial Berlín Este sobre Me pone un poco Complicada la situación Pero no hay Imposible para mí A ver Vamos por acá A ver Vamos a ver por acá Listo Aquí está Y por acá Tenemos el siguiente Sobrecito Vamos a ver Cuántas figuras piden Para llenar el álbum 160 y algo amigo Pero ahorita lo voy a revisar El álbum y te informo Ahorita lo reviso el álbum Y te informo Vamos ahora a Tal cual como salga Porque el factor de tiempo De acá es súper Súper importante Número 48 Por acá tenemos A la Pink Ranger Perfecto Luego por aquí Tenemos la figura básica La número 27 Tenemos aquí La número 18 Que es la Este La Pink Ranger Número 50 151 Figura básica Por aquí Otra figura básica La número 79 Número 16 El espectacular Billy Tenemos la tarjetita Por acá Que es Morphing Time Muy bien Número 158 Una figura básica Tenemos al espectacular White Ranger La número 38 Por acá Número 61 65 Y ajá Tenemos un vale Aquí están Dos figuras básicas Y el vale Por favor Que sea un vale De póster Porque quiero ese póster Que les voy a presentar Ya en unos En unos Mañana les voy a presentar Los pósters De esta colección Vamos con esto Y es el vale Del mini póster El vale Lo colocamos Por aquí Arribita Tenemos la tarjeta De Trini Muy bien Girl Power Las chicas al poder Número 160 Aquí está Perfecto Dice Yo abrí una cajita Y me faltan 20 figuras 15 cartas Me apunto para cambios Perfecto JH coleccionables JF coleccionista Dios mío Le salió la competencia En mi amigo Joel O será él Número 86 Por acá Muy bien Espectacular La figura Muy bien Básica Por acá tenemos Chicos Tiquitiquen la pantalla La T25 La troquelada Megasor Perfecta la figura Número 64 Muy bien Ajá Justo el Megasor Que se está enfrentando Por acá Con un enemigo La número 38 creo Es Morphing Time Sí Perfecto Ya recuerde Si le falta alguna Tarjetita o figura Y tengo repetida Y si el tío Berlín Organiza un evento Con una situación Con un valor agregado Un cosplay Así de Power Rangers Me apunto para Conocernos Y hacer los espectaculares Intercambios Número 95 Por acá Perfecto Mira el Megasor Saltando Ah no Este es del Red Ranger Lo caso la figura Por acá tenemos Es Morphing Time Una figura especial Número 154 107 Y 50 Y la número 54 Tenemos tres figuras básicas Ah esta locasa Esta figura está Súper espectacular El Megasor Muy bien por acá Oh Que bonita tarjeta Que bravazo Está genial Esta tarjeta Lo máximo Número 23 Tenemos aquí A Zack La Esta es la Pin Ranger Número 128 Esta es la Número 156 Perfecto La número 13 Por aquí El Blue Ranger El número 50 Tenemos aquí Parte del Megasor Rompecabezas Que también es Super chévere La número 8 creo La tarjetita El Megasor Lo máximo Genial Esta tarjeta De veras Eso si lo voy a colocar Donde están sus micas Por favor Chucho Esta tarjetita Si Un ratito Por favor Esperen Esperen un ratito Porque en serio Estas tarjetitas Hay que darles Un trato especial Chicos En serio Esta tarjeta Está No me ando apreciando El resto Pero esta Está bien Bien bonita Por eso Lo guardo acá En sus micas En esta especie De card slips Si Acá para guardar Estas tarjetas Están lo máximo Me encanta Me encanta Me encanta La guardo ahí Porque en serio Es pura nostalgia Pura nostalgia Ya Número 72 Ajá Una figura básica Lo máximo Me hace recordar mucho El álbum anterior El 95 Una figura especial Número 22 Por acá Básica Número 51 Y la número 90 Ah La número 51 Es la espectacular Rita Repulsa Está increíble Acá en México No lo he visto Amigo Héctor Es una colección peruana No obstante Ojalá que pueda llegar Esta belleza A tu país Recuerda que ahora Que estamos ya En un mundo globalizado No creo que sea difícil Obtener una colección peruana En México Ha llegado también Colecciones mexicanas Aquí en Perú Así que probablemente Si lo puedan ofrecer O tener por tu país Te mando un fuerte abrazo Número 40 Por acá Tenemos al espectacular White Ranger Genial Por acá tenemos A Lord Set La especial Número 81 48 Y la número 83 Las aperturas extremas Y con esto Ah Esta figura Si la vi En la publicación Del Pío Berlín Y la tengo Acá está el Megazone Y con esto Un rato por favor Un rato 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 Quiero ver si ya Está rompecabezas Porque ya la había Viste anterior No sé si es el que faltaba Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Por favor Vamos a ver si tengo acá Porque me tocó Esa figurita Vamos a ver si la tengo Por acá Porque con esto Ya completo El rompecabezas Uy 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 Chucho velo Chucho velo Paren todo Paren todo Se encienden Las alarmas Vamos a ver Si completo No es rompecabezas Creo que sí Ah Creo que sí Me tocó esa parte Ahora vamos a ver por acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dónde está Dónde estás Dónde está Aquí está Y sí 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 Aquí está ya La rompecabezas De Mighty Morphin Power Rangers Un producto licenciado No lo olviden Que la licencia Lo tiene la empresa Editorial Aquí en Perú Chicos No lo olviden Por favor Este es un producto 100% licenciado Muy bien Ya finalizamos Con esta apertura La primera caja Que tengo La número 32 Tenemos aquí A Goldar Wow Pásame la mica Por favor Pásame la mica Porque esas tarjetas En serio Es un trato especial Esa tarjeta de Goldar Ya me imagino De acá No El que es un Coleccionista Extremo de los Power Rangers Ay 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 Yo también lo soy Pero quiero guardarla Súper chévere Quiero guardarla Acá está Bien conservada En su miquita Y la tarjeta Genial Chicos Siempre Guarden con mucho cariño Sus tarjetas Ojo Estamos hablando De los Power Rangers Un producto licenciado Así que ya lo saben La única empresa Que tiene la licencia Es la Editorial Berlín Por acá En Lima Perú 158 Por aquí Tenemos la figura básica Una figura chibi Del Black Ranger Perfecto La número T7 Una troquelada La número 87 99 Dos figuras Wow 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 Oye Párame todo Párame 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 la música Chuchugelo Porque si no Mira esta figura Mira esta belleza Genial Dime que nunca Has hecho esta pose Dime que nunca Has hecho esta pose Y por acá Todos los Rangers Comunicándose Con su líder Que era El Señor De señores Zordon La tarjeta Por acá La número 8 Tenemos otra vez Al Mega Zordon Párame una micita Por favor Porque esta tarjetita No sé Esta tarjeta Como que le veo Una cosita Pero especial Y tú sabes Que las cosas lindas Hermosas Hay que conservarlas Con mucho amor A ver Acá está en su mica Y ahí lo tengo Súper chévere Así que si me piden Para cambios Me hago el que no Tengo la tarjeta Número 117 Por acá Básica Tenemos al espectacular White Ranger Por favor Pásame las micas Por favor Por favor Por favor Porque esta figurita especial El White Ranger Por el Genial Y talentoso Tommy Lo máximo Lo máximo Aquí está Conservada Súper chévere Esto es una joya Es una joya Simplemente Básica 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 Y tenemos aquí A Billy Con el Red Ranger Wow Que figura Que loca Lo máximo Por aquí Y acá Finalizamos ya Este unboxing Muy bien chicos Entonces con esto Ya hemos finalizado La primera cajita De esta mega colección De los Power Rangers Así que atentos Mis hermanos de México De otros países Porque esta colección Es peruana Y lo más importante Es una colección oficial No es una réplica No es una colección alternativa Como muchos Te lo decoran por acá No es una colección No licenciada No Esta es una colección Oficial De lujo Y es nada más Y nada menos Que por parte De la empresa Editorial Verón Acá está La figura especial Las he colocado En sus micas Porque me agradan Esas tarjetas Y en serio Esta de acá Me parece un lujo Tenerlo por aquí Y acá tenemos Las troqueladas Y me gané Un póster más Mañana Voy a hacer un review Un review De cuántas especiales Y si he podido Completar Esta colección Con una cajita Si no Igual los informaré Por acá por TikTok Para indicarles Si he podido O no Repito Completar esta colección Perfecto Recuerda que los sobres De manera aleatoria Te pueden llegar Los vales De mini póster Y pósters Y con esto Finalizo La apertura De esta cajita No obstante El gran Renzo Tiene por acá Otra segunda caja más Y vamos a continuar Por supuesto Realizando este unboxing No lo olviden Acá en TikTok Y en YouTube Me encuentran como Arroba El gran Renzo Gracias por estar aquí Con el mejor contenido Geek Y por supuesto Si vamos a continuar Realizando unboxing De esta mega colección Y ojalá que el Tío Berlín Realice un cambiatón Que sería lo máximo Lo máximo Lo máximo Lo máximo Cuídense mucho Y el gran Renzo Te dice Game Over Juego terminado Y nos vemos Hasta el día De mañana Cuídense mucho Bye bye Chao Chau 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 Chau